La palabra en una fecha tan especial como es esta que estamos recordando Pentecostés. El Instituto Bíblico lo estudiamos, por eso si no te has involucrado en el Instituto, te invito, te desafío, que aproveches esta hermosa bendición que tenemos en esta casa de hacer el Instituto Bíblico y si alguno dejó por alguna cuestión de la pandemia, cuestiones personales, la gente de la administración está dispuesta para ir, para atender y puedas volver a sumar el año que viene. Estés con nosotros porque hay bendición en estudiar la palabra. Nosotros celebramos la cristiandad hoy, el Pentecostés. El Pentecostés tiene una primera celebración en el Antiguo Testamento. Cuando se conmemora, después de 50 días de la Pascua, la entrega de la ley a Moisés. La ley que hablaba en forma de sombra y figura de lo que había de ser en Cristo Jesús. Cuando Jesús cumple lo que para Él estaba determinado y en la cruz, en Pascua, entrega su vida y resucita, 50 días después, en la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta nacional, los discípulos estaban unánimes y reunidos en un aposento alto y esperaban la promesa. ¿Qué promesa? En Hechos capítulo 1, versículo número 8, que el Señor también se los había dicho en Lucas 24, le había dicho, van a permanecer acá, dice la palabra y recibirán poder. Ven conmigo, recibirán poder. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Hay una visitación del Espíritu Santo que viene para nuestra vida. Ese poder que viene del Espíritu Santo es un poder que nos capacita para ser testigos, para ser testimonios. Yo quiero que levantes tu mano al cielo, decirte en el nombre de Jesús que va a venir una visitación del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu casa, que la sola manera de cómo vas a vivir será un ejemplo, será un testimonio de la gloria de Dios. Porque el poder de Dios no viene para vanagloria, no viene para exaltarnos a nosotros, sino que tiene sentido en el prójimo, en la vasija que está vacía, en la casa del lado. Porque vos crees que la vasija que está vacía en tu casa es solo algo que te pasa a vos. Pero capaz que en tu vasija hay un poquito de aceite, pero en la casa del vecino no hay nada, la vasija está vacía. Va a venir una unción, un poder del Espíritu Santo que va a llenar tu vasija y que va a contagiar al resto en el nombre de Jesús. Que va a llenar tu casa y que va a llenar tu barrio en el nombre de Jesús. Y estaban los discípulos orando, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo. Inmediatamente después de esto, aquel discípulo que era muy sanguíneo, que era muy inestable, llamado Pedro. Ya a partir de esta unción, de esta visitación que viene el Espíritu Santo en Pete en Costé, nosotros encontramos que inmediatamente después, Pedro sale y comienza a predicar. Y en una predicación, cinco mil personas se convierten. Cinco mil personas se convierten. Y empieza a crecer la iglesia. ¿Por qué? Yo quiero decirte que hay cosas en nuestra vida que solamente pueden ser activadas con una visitación del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que Dios nos da. Hay bendiciones que están latentes. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías que la palabra de Dios, valga la redundancia, la palabra de Dios, dice no vuelve a Él vacía, sino que hará lo que fue determinada. Y ahí vos lees en el libro de Isaías y ahí describe cómo es el proceso del agua, cómo desciende. Hay cosas que están pendientes, hay palabras que Dios te ha dado, hay promesas que Dios te ha dado, que acerca de tus hijos, acerca de tu ministerio, acerca de tu familia, que hoy parecieran que están dormidas, que hoy pareciera que están lejos, pero la palabra de Dios no vuelve vacía, no vuelve vacía, sino que va a hacer lo que Dios quiera que la palabra haga. Yo creo que el antestumano al cielo no se trata tanto de lo que nosotros queramos, se trata de lo que Dios quiere. No se trata tanto de nuestras fuerzas, sino de la fuerza del Espíritu Santo. Ese discípulo inestable se transforma en un apóstol. Y de ser Simón, un junco, que quiere decir ese nombre, se transforma en una piedra, en un fundamento. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo número 1, mientras el heredero es menor de edad, es decir, mientras el que es heredero de todo, mientras es menor de edad, no está calificado para hacer uso de la herencia. Y en nada se difiere de un esclavo. Porque a pesar de que es dueño de todo, no puede disponer de nada. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez suficiente. El pastor Carlos compartía el domingo pasado, y sé que lo va a estar desarrollando el día domingo que viene, acerca de las cuatro estaciones que nosotros encontramos en Lucas, capítulo número 24. La estación del sepulcro, la estación de los caminantes a Emmaús, la estación de la resurrección, y la estación del Espíritu Santo. Hay procesos en nuestra vida que tienen que ser completados, que solo puede la llenura del Espíritu Santo hacerlo. Para que vos puedas disponer de todo lo que Dios tiene para tu vida, necesitamos una visitación nueva. Necesitamos pasar de estaciones en nuestra vida. El relato bíblico, en Hechos, capítulo número 19, el apóstol Pablo va a la iglesia de Éfesos. Y cuando llega con gran alegría, encuentra que hay un grupo de discípulos, ya que ya han recibido el mensaje del Señor. Lo cual le produce mucha alegría al apóstol. Pero cuando pregunta, le dice, han sido llenos del Espíritu Santo. La respuesta de la gente es, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo alguno. Dicen, ¿y cómo fueron bautizados? Solo en el bautismo de Juan. Dice la palabra que el apóstol Pablo oró por ellos, le impuso las manos, oiga conmigo, le impuso las manos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Hay cosas en nuestra vida que se tienen que activar. Hay gloria que está pendiente de desarrollarse en nuestra vida. Hay toque y hay cosas que recibimos cuando conocemos al Señor, que se ponen en movimiento. Tenemos lo más importante que es la salvación. Y si hay alguien que ha venido por primera vez, segunda vez, te decimos que no hay nada más lindo que vivir con Jesús en el corazón. Que solamente estás a una oración de distancia. Decirle, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador y quiero que vengas a vivir a mi vida. Ese es el primer paso. Ese es el regalo más hermoso que podemos tener, que es la salvación de nuestra alma. El perdón de nuestros pecados. Y ahí comienza un proceso en nuestra vida. Dice la Biblia justamente en la carta a los especios. Eso también lo estudiamos en el Instituto Bíblico. Que es una carta que habla en el primer capítulo, a partir del versículo número 20. Empieza a hablar la iglesia en el poder de Dios. Y en Efesios el apóstol habla de que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Se nos puso un sello. Se nos puso una marca. Dice la Biblia que son las aras de la promesa. Las aras es la garantía legal. Es una garantía. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Yo creo que mires al que está a tu lado. Vos no lo podés ver, pero Él está sellado por el Espíritu Santo. Tu familia está sellada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una paloma. Son todos representativos. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, que tienen que mejorar. Algunos le dicen un rompimiento. Otros le dicen activación. O sea, las palabras que vos usás, encontrás siempre como una característica en la palabra, como con distintos hombres de Dios, hay un llamamiento y luego hay una activación. Y vemos cómo pasan de gloria en gloria y de poder en poder. Si no nos desechamos de la gloria vieja, no puede venir la gloria nueva. Jesús dijo que Él no puede echar su vino nuevo en odres viejos, porque si no, se rompe el odre y se pierde el vino. Necesitamos ser renovados. Y yo hoy quiero felicitar a la gran cantidad, a la multitud que hoy está acá, que respondió a esta consigna, a esta fiesta del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos quiere renovar. El Espíritu Santo quiere hoy tratar con nuestra vida. Hubo unciones del pasado. Yo quiero que abras tu corazón y que levantes tu mano y decirte que hubo unciones en el pasado que te bendijeron. Hubo esas promesas, hubo esas palabras que quizá alguna ha sido activada o todavía o no, pero viene una gloria nueva. Viene de 100 de Dios. En el nombre de Jesús Dios te quiere renovar como odre. Y Dios te quiere bendecir. Hay odres en nuestra casa. Hay vasijas en nuestra casa que hoy parece que están lejos. Y le pedimos a Dios a veces que los cambie. Que los cambie mejor que tenga un encuentro, porque hoy quiero soltar esta palabra. Hay gente que hoy está lejos de Dios, que tienen carácter impulsivo. Que tienen carácter que nosotros le vemos como defecto. Dios va a usar ese carácter. Dios va a usar esa forma de relacionarse. Dios va a usar la característica personal de cada uno para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Porque esas vasijas van a ser llenas. Por uno entra la bendición a la casa. Por uno que pide las vasijas vacías en fe. Aunque parezca que tenga poco. Aunque parezca que tenga poco. Se anima a pedir en fe. Yo quiero hablarle a esos hoy que parece que tienen poco. Hay una palabra para una iglesia que está en el libro Apocalipsis. Que le dice el Señor. Ay, pongo delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. Pongo una puerta abierta delante tuyo. ¿Cómo está la puerta? ¿Cómo está la puerta? ¿Y dónde está? Delante. Hay que avanzar. Y uno puede decir, pastor, pero esa carta seguramente se la escribió a una iglesia que estaba fuerte. A gente que estaba bien. Dice la palabra textualmente. Así. Dice. Pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. Yo que le antes tu mano al cielo. Dios conoce lo que te pasa. Dios conoce tus oraciones. Dios conoce tus anhelos. Dios conoce lo que has vivido. Dios conoce las traiciones. Dios conoce los errores. Dios conoce las caídas. Dios conoce todas las veces que te has arrodillado mamá, papá. Dios conoce tus oraciones. Y el Señor viene porque a pesar de que hoy no tengas mucha fuerza. No has negado la palabra. Y hoy estás acá. Quiero decirte que te animes a dejar lo que pasó atrás. Y abras tu espíritu para recibir una visitación nueva de parte de Dios. Juan capítulo 16, versículo número 7. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y le está diciendo, ellos no lo entienden. Porque como todavía no ha venido el Espíritu Santo, el velo que tenían en los ojos no se había corrido. Y tenían endurecido el corazón en parte. Pero Jesús le habla. Él dice, yo tengo que ir a padecer a la cruz. Se lo empieza a decir. Lo empieza a preparar en el último momento del ministerio de Jesús. El último año. Es un año que Jesús toma a sus discípulos y los prepara para cuando Él no esté. Los discípulos eso les genera tristeza. Les genera dolor. Y Jesús le dice, en realidad a ustedes les conviene que me vayan. Dice, ¿cómo va a convenir que se vaya Jesús? No está hablando de Moisés. No está hablando de Elías. Está hablando de Jesús. Conviene que yo me vaya. Hay cosas en tu vida que conviene que se vayan. Hay cosas que tenés que entregarle al Señor. Hay frustraciones quizás que hoy tengas que entregarle. Hay errores que tenés que darle. Hay gente que está con el corazón lastimado. Y tiene que ser hora de entregarle, de dar vuelta a la página. Conviene que yo me vaya. Ustedes, ¿saben una cosa? Si yo no me voy, lo que está previsto para ustedes no ha sido activado. Hay gente que está llorando por cosas que han perdido. Por cosas que se fueron. Pero en realidad quizás Dios la estaba sacando. Para darte una gloria nueva. Y Dios te está mostrando algo. A través de lo que vos crees que es una pérdida, que es un dolor. Hay una activación profética de Dios. Dice, porque si yo no me voy. El Espíritu que los ayudará y los consolará. No puede venir. No va a venir. Y esa palabra consolar en el griego. No solamente se refiere cuando uno está triste. Que lo saca de la tristeza. Quiere decir que lo potencia. Quiere decir que lo llena de influencia. Que lo llena de poder. Todo eso que tengo para darte. No va a poder venir. Jesús a una mujer. En el borde de un pozo de agua. Dice, mujer. Si conociera lo que Dios tiene para darte. Yo quiero decirte. Si nosotros hoy pudiéramos conocer, aunque sea en parte, lo que Dios tiene para nuestra vida. Se correría el temor, la tristeza, el dolor. Quiero que mires a una persona que está cerca tuya. Y dice, ay, si conociera lo que Dios tiene para vos. Si supiera lo que Dios tiene para tu familia. Dice, conviene que yo me vaya. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Hay cosas que se activan. Cuando viene el Espíritu Santo, hay cosas que están dormidas. A veces la gente se aferra a posiciones. Acostumbre a lugares, apellidos. Y lo que Dios tiene para darte es más grande que una conexión, que un apellido. Es más fuerte que la tristeza. La restauración será más grandiosa que la caída. La restauración será más gloriosa que la caída. La gloria postrera será mayor que la primera. Cuando se aplaudir, aplaudirle al Señor. Es una constante en la palabra. La gloria postrera será mayor que la primera. Siempre hay algo posterior más grande. Porque en la vida espiritual, si uno no avanza, retrocede. No existen las quietudes espirituales. Y lo vacío se llena. Nada fue hecho para quedar vacío. Las vasijas vacías esperaban por aceite. Solo tenían que ser llevadas a la casa adecuada. A la casa que estaba visitada. Nosotros encontramos en Génesis capítulo número 15. Un gran hombre de Dios. Conocido como el padre de la fe. Llamado Abraham. En ese momento, Abraham. Todavía no Abraham. Dios le habla. Nuevamente. Y si vos vas a los capítulos anteriores. Vas a encontrar. Que algo se fue de Abraham. Algo que estaba se fue. Abraham fue llamado por el Señor. Vete de tu casa y de tu parentela. La tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Él no tenía hijos. Su mujer es Teddy. Pero él tenía un sobrino. Que hacía las veces de hijo. ¿Por qué? Su sobrino Lot. Había quedado huérfano. Muy jovencito. Y Abraham lo había adoptado. Lo había llevado con él. Y donde fue. Fue llevado Lot. Lot también fue creciendo. Y vos vas a encontrar que desde que sale Abraham de la tierra con Lot. La promesa está. La palabra está. Pero la activación no. Creo que en el capítulo número 13. Se había hecho ya insostenible la convivencia. Porque los dos habían sido prosperados. Porque de paso aprenda esto. Alguien que es bendecido contagia bendición. Alguien que es bendecido contagia bendición. Alguien que está lleno del Espíritu Santo. Contagia llenura del Espíritu Santo. Alguien que está con amargura. Contagia amargura. Y como Abraham estaba lleno, saturado de bendición. Su sobrino también fue lleno de bendición. Y en un momento. En que empezó a haber conflicto entre los dos. Entonces Abraham le dijo a Lot. Vamos a hacer una cosa Lot. Mirá. Elegí el lado para donde vos te quieras ir. Yo me voy a ir para el otro. Y el sobrino tomó. Y eligió la mejor tierra que era la vista. Y Abraham se fue para el otro lado. Y lo tenemos Abraham. En una tienda. Triste. Que le hace. Una pataleta. Un berrinche al Señor. ¿Cuánto le han hecho un berrinche al Señor? Yo cuando agarramos el bombo. Y nos ponemos en sindicalista al Señor. Le quemamos la cubierta. Hacemos el piquete. Porque no entendemos. ¿Por qué el Señor? Se aquel, aquel, bla, bla, bla. Y yo que te pedí esto. Y lo otro, bla, bla, bla. El Señor le viene y le trae la promesa. Y dice Abraham voy a tomar de una tierra grande. Y como que Abraham se casó. Y dice. ¿Pero qué es Señor? Si se me ha ido lo que era mi hijo. Si se me ha ido el Lot. Y si ahora yo me muero. El que va a heredar. Va a ser uno de un empleado mío. ¿Dónde está la promesa? La diferencia es. Que Lot ha salido. Dice el versículo número 5. De Génesis 15. Y el Señor lo llevó afuera. Hoy Dios te saca afuera. Y te muestra el cielo. Porque hoy con todo temor de este lugar. De esta casa. Y las personas que están presentes. Sobre todo frente al Señor. Quiero declarar que Dios te saca. Y el cielo se abre. El cielo se abre. El cielo se abre. Y te muestra revelación. Porque se va a abrir el cielo. El cielo cerrado se va a partir. Aunque la noche sea oscura. El cielo se abre. Y te muestra las estrellas. Dice la palabra. Mira al cielo. Vamos a mirar el cielo. Diga conmigo. Basta de mirar la tierra. Basta de estar cabizbajo. Vamos a mirar el cielo. Vamos a ver con fe. Vamos a dejar el dolor de atrás. Dice la palabra. Dice. Te volverás y verás el tiempo de tu aflicción. Y será como aguas que pasaron. Es hora de mirar el cielo. Y es hora de contar estrellas. Déjame de contar. Le dijo el Señor. Tu tristeza. Déjame de contar el lo que te fue. Déjame de contar tu frustración. Y empezá a contar estrellas. Dejá de llorar por lo que no pudo ser. Y animate a contar por la fe. Las promesas que Dios tiene para tu vida. Estrellas cumplidas. Quiero hablar sobre tus hijos. Quiero hablar sobre tu familia. Quiero hablar sobre tu economía. Es hora de dejar atrás lo que pasó. Es hora de dejar la frustración. Es hora de salir del sepulcro. Y es hora de meterse en el aposento alto. Mirá las estrellas y contalas. Saber si puedes. Porque es tanto. Es tanto que lo que ojo no vio. Ni oído o oyó. Ni siquiera el hombre se lo ha podido imaginar. Es lo que Dios tiene para aquellos que le aman. Es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salió Lord. Y la promesa fue activada. Y te quiero llevar muchos miles de años literalmente. Adelante de la historia. Está el apóstol Pablo. Que en ese tiempo no se llamaba Pablo. No se llamaba Pablo. Y mucho menos era apóstol. Era un sanguinario que iba por un camino. Iba por un camino a Damasco. ¿Para qué? Para matar cristianos. Era un azote y una tortura para el pueblo de Dios. Saulo. Todo el conocimiento que nosotros vemos de Pablo. En las escrituras. Que nosotros decimos. ¿Cómo Dios pudo llenar tanto a una persona? Le da como una especie de sana envidia a uno. Un hombre con conocimiento. Dice. Fue la Biblia formado por los mejores. Sentado él a los pies de los mejores maestros. Fue capacitado. Fue llenado. Y toda esa palabra que él tenía. En ese momento. Le servía para perseguir y para matar. Era para lo que le servía. Él creía que hacía la obra de Dios. Matando. Y persiguiendo. Y toda esa palabra que estaba en su corazón. En el encuentro. Que él tiene en Damasco con el Señor. Él cae al suelo. O sea, Biblia que se queda ciego. Y se va y dice la Biblia que no puede ni comer. Y se queda en una casa. Y está confundido. Y se ha dado cuenta. ¿Quién es el Señor? Y toda esa palabra empieza a cobrar sentido. Y esto es lo que yo hoy quiero transmitirte. Hay palabras. Hay revelaciones. Hay cosas que vos estudiaste en el Instituto Bíblico. Hay cosas que están aún en lo que viene a ser nuestro nivel subconsciente. que solo se pueden activar por el poder del Espíritu Santo. Hay chicos, hay hijos, hay hombres, hay esposos, hay esposas, hay padres que hoy están lejos del camino. Pero están con una palabra que vamos a orar para que se active en esta mañana. Y Saulo está ahí. El Señor va a llamar a un hombre llamado Ananías. Y le dice, vas a ir y va a preguntar por Saulo y vas a orar. Y Ananías dijo, pero Señor, si este hombre... No, no, yo ya me encontré con él. Ahora yo te quiero preguntar. ¿Por qué el Señor trató así con Pablo? ¿Por qué si tuvo una revelación de esa manera en el camino? Y muchos dicen que en este momento fue cuando Pablo tuvo esa visión. Que él no sabe si fue en su propio cuerpo o si fue una visión solamente cuando estuvo en el tercer cielo. Algunos dicen. ¿Por qué en ese momento ya quedó listo? ¿Y por qué fue necesario que fuera a orar a Ananías por él? ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que se activan en la administración del Espíritu Santo. Formaciones, carácter, cosas que tenemos en nuestra vida, siembras. La semilla a veces tiene que morir. Hace poquito estuve ahí en Pergamino. Es literalmente la tierra más próspera del mundo. La tercera más próspera es California del Norte con 40 centímetros de humus. Después le sigue Ucrania, la parte este de Ucrania, con 60 centímetros de humus. Y la primera es justamente el ciclo que está en nuestro país que tiene casi un metro de humus. Así es nuestra tierra. Y allí lo que están haciendo es poniendo las semillas y congelándolas de manera laboratoria. Y congelando alante que explote, cuando está por explotar la semilla, para poder llevarla y que explote en otros campos que no tienen la misma riqueza que la nuestra. Lo que pasa es que haya chupado los nutrientes. Y me decía, con la velocidad que muera la semilla, con la violencia que muera la semilla, así va a ser su crecimiento. Pablo tenía que morir. Y morir no es lindo. Morir no es lindo. Hay veces hay quebrantamiento, es reconocer, es dejar ir, dejar partir. Que se fuera a Jesús para los discípulos era perder una posición, era perder un lugar. Habían acompañado, es más, algunos ya estaban pidiendo en qué lugar del cielo sentarse. Era perder una posición, pero era un lugar. Hay cosas que tenemos que soltar en nuestra vida, morir a nuestro mismo, perdones. Cosas para dar, posiciones, reconocer de que todo lo que tiene Dios solamente tenemos un poquito así, chiquito. Pero imagínate si hemos llegado hasta acá con un chiquitito así. ¿Cómo podemos hacer si Dios no da el doble? ¿Y por qué Ananías va? Es hermoso cuando nosotros le entregamos cosas a Dios, nos vuelve cosas multiplicadas. Quiero hablar también esta palabra sobre aquellos que han perdido cosas que Dios te las devolverá multiplicadas y con los intereses en el nombre de Jesús. Viene multiplicación, viene bendición conforme a lo predicado por el pastor de esta casa, el pastor Carlos, que en esta segunda mitad de este año 2022 veremos el cielo abierto, veremos milagro, bendición de parte de Dios. Pero todo eso es posible a partir de un corazón que muera, que deje ir y que se abra para recibir lo nuevo. Dijo, te devuelvo en el nombre de Jesús la vista, que reciba la vista, pero que seas lleno del Espíritu Santo. Y cada palabra, cada letra, cada coma que él sabía en su intelecto pasó a su espíritu y se activó de otra manera. Y de esta manera se transformó en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por una visitación del Espíritu Santo. Una visitación del Espíritu Santo transforma a un perseguidor en un apóstol. Una visitación del Espíritu Santo transforma a un cobarde en un valiente. Una visitación del Espíritu Santo transforma a un hijo rebelde en un hombre de Dios. Una visitación del Espíritu Santo transforma a una familia que se rompe, que se cae en un ejemplo de bendición. Que pide a las hijas prestadas a los vecinos para llenarlas del aceite. Es sólo la presencia del Espíritu Santo lo que potencia la vida del cristiano. Y hoy celebramos Pentecostés. Y hoy me gustaría que te pongas de pie. Que levantes tu mano al cielo. Y que le digas Señor en esta mañana. Que estamos celebrando, recordando este día. Señor hoy te pedimos una gloria nueva. Quizás vengas vos con cuestiones del pasado. Quizás vos vengas en una de esas rachas espirituales donde parece que todo te sale bien. O quizás vengas al contrario. No importa lo que tiene Dios para darte. Es grande, es único y es algo nuevo. Voy a pedir que pasen por favor todos los músicos. Y que vos levantes tu mano y le comienzas a pedir algo a Dios. Orra, mamá y aquí, soy alalaca. Espíritu Santo desciende Señor. Desciende con fuego. Desciende con poder. Orra, mamá y aquí, soy alalaca. Y alalaca. Orra, mamá y aquí. Lucas 24. El Señor. Lo buscan en un sepulcro. Que el sepulcro estaba así. Orra, mamá y aquí. Tristeza. Y cómo no era tristeza en un sepulcro. Pero el sepulcro estaba vacío. Orra, mamá y aquí. Orra, soy alalaca. Y llega la palabra desde el sepulcro. Que Él está vivo. No está muerto. Pero todavía sigue con los ojos cerrados. Hay algunos que están llorando sobre el sepulcro. Otros que están confundidos. Hasta que se aparece Jesús. Y Jesús te posiciona. Jesús te da una orden. Te va a quedar acá y vas a hacer esto. Hay hermanos que ya están en otra posición. Estamos sirviendo. Estamos haciendo caso. Pero falta una. Que venga la llenura total del Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso que tiene la vida cristiana. Que no importa cuánto hayamos pasado con el Señor. Siempre, siempre hay más. Y esa llenura pedimos para esta mañana. Yo creo que por favor todos cierran sus ojos. Y quiero preguntar cuántos todavía no fueron bautizados. Con la señal de hablar nuevas lenguas. Todos con sus ojos cerrados. Y el que levante su mano. Le gustaría recibir este don. Dios bendiga las manos que se levantan. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Ahora levantemos todas las manos para no vergonzar a nadie. Y abrir tus ojos. Y aquellos que hablaron ya hablan en lenguas. Que dicen Señor yo quiero tener un renuevo. Yo necesito que me llegues. Yo quiero más de vos. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Que levantes tu mano. Que comiences a adorar a Dios. Dios te bendice. Quizás estás triste porque el odio se fue. Que se vaya el odio. Parece que Jesús te ha abandonado. No te ha abandonado nada. Te está dando algo que te va a convenir más. Lo que Dios tiene para nuestra vida. Siempre es más grande. Que el milagro que nosotros venimos a buscar. Oh Ramayakia. La Soya Dalaká. La Soya Dalaká. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Oh Ramayakia. Oh Ramayaká. Y Dalakía. Una nueva gloria. Una nueva gloria. Un nuevo poder sobre nuestra vida. Más allá de nuestras fuerzas Más allá de nuestro conocimiento Nuestro espíritu hoy se abre Se abre para recibir Todo lo bueno que tenés Señor Que hoy descienda tu gloria Hoy descienda tu poder Hoy en el nombre de Jesús Cantamos el Señor, hacelo como una oración Que vamos a orar